Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Compliance Matters del Observatorio IE, el Ignor de Culturas de Compliance Sostenible. Mi nombre es Enrique Aznar, soy el director académico del observatorio y tenemos el gran honor de tener con nosotros a Joaquín Garralda, profesor del IE y director de algunos programas en la casa, entre otras cosas. Ahora Joaquín nos describirá un poquito más su trayectoria. Hoy vamos a hablar con Joaquín de sostenibilidad y ética. Bienvenido, Joaquín. Gracias, Enrique. Pues encantado de estar aquí hablando de esos temas tan apasionantes, además. Sabes que en el observatorio nos gusta hablar de compliance, pero además nos gusta hablar de la cultura, compliance, sostenibilidad y sobre todo la cultura que deben o deberían crear las organizaciones para realmente estar al nivel que se espera ahora en la sociedad. ¿Tu opinión qué rol juega la ética en la sostenibilidad a lo largo de la vida de la empresa? Bien, bueno, la pregunta es bastante amplia e interesante y sobre todo si lo unimos también con cultura que antes has hecho mención, cultura, ética y sostenibilidad. Bueno, pues quizá un poco como luego vamos a hablar más, quizá voy a hacer unas pequeñas definiciones para ver qué es lo que pienso. El tema de cultura, bueno, pues es lo que ha desarrollado un grupo, normalmente ha ido aprendiendo de la manera en que se relacionan entre ellos y con el exterior, con lo cual, pues si normalmente son cosas que han funcionado bien y cuando han funcionado mal, es decir, los fracasos también enseñan mucho a la cultura. Entonces ya son pautas de comportamiento, sobre todo pautas de comportamiento de temas que no están muy normatizados. Bien, eso por un lado. Por otro lado, ética. Pues ética es que es una cosa tan amplia. En principio se dice, bueno, pues ética es la ciencia que estudia la moral y las acciones en función de que sean buenas o malas. También es bastante complicado porque en general la gente descubre la ética cuando dice, no es ético. Es decir, como la visión muy negativa de la ética, cuando en realidad la ética, bueno, pues se basa en unos valores que son los que permiten medir si es bueno o es malo. Claro, la complejidad es que lo bueno y malo no es bipolar o bueno o malo, sino que hay mucho término intermedio. Entonces ahí es donde los valores, según como los tengas tú jerarquizados, pues actúas de una manera u otra. Y sostenibilidad, por último. Bueno, pues la palabra sostenibilidad que también todo el mundo utiliza, tiene su origen muy brevemente en 1992 en la Convención de Río de Desarrollo Sostenible. Entonces es la definición más clásica que es satisfacer las necesidades de hoy pensando en no alterar ni socialmente ni ambientalmente a las generaciones futuras. Por lo tanto, pues ahí están todos los aspectos ahí mezclados. Es un tema que por qué quizá ahora está más en boga. Porque todo es más complejo. Ya no es esto hay que cumplir así y asado y ya está todo hecho. Si no es más complejo, todo es muy dinámico, la tecnología cambia muchas relaciones. Por lo tanto, hay que ir más a los fundamentos, a los valores, a la cultura de la empresa. Luego hablaremos más de valores, pero ¿cómo pueden las empresas integrar dentro de su estrategia este concepto de sostenibilidad? Bien, ahí hay dos aspectos. El integrarlo, bueno, pues la regulación, pensando en el caso español, porque Estados Unidos tenía mucho más, hace más tiempo y ellos también lo tenían la visión más de ética. En el caso español, el gran empujón ha sido la legislación con compliance y lo que dice es, tenga usted un código ético y tenga usted unos sistemas para controlar, supervisar y, por último, tenga usted, a partir de ahora ya, un canal de denuncias. Entonces, bueno, pues eso son piezas que luego tienen que integrarse en la cultura, pero es el primer comienzo. Y yo creo que es bueno, no hay que hacerlo muy complicado, pero tiene que hacerlo. Y el código ético de la empresa o el código de comportamiento o de conducta, como queramos, si se puede hacer un poco con debate interno, mejor. Y no solo con un consultor externo que dice, este es el código ético, ya está, porque en su sector estos son los problemas y tal. Porque no hay integración dentro de los valores de las personas. Por lo tanto, para tu pregunta, yo creo que cumplir con la ley como principios, como elementos y luego rellenar, si esos son los huesos, luego rellenar de músculos. Y eso es la práctica. ¿Y tienes alguna idea de cómo sería esta práctica? ¿Qué puede hacer la empresa para facilitar este diálogo y que los empleados y los distintos grupos de interés...? Claramente los líderes de la empresa. Es fundamental. Y además, cada vez más, hasta el consejo de administración. Claro, depende, sea más grande o más pequeña la empresa, es un consejo muy distinto de los que son ejecutivos. Pero al fin y al cabo, ¿quién es la persona que más mira toda una organización? El jefe. Están mirando y, sobre todo, están mirando y, según los comentarios que haga, lo que no haga, con quién habla, que si hace o no chistes con algunos aspectos, pues eso se va integrando. Y entonces, pues te puedes encontrar que si no cree nada en el tema medioambiental, pues es muy difícil que luego diga que la empresa, la cultura es de sostenibilidad. Es difícil. Y luego, bueno, pues ahí tienes que hacer. Pero, y aquí voy al tema de la estrategia, la estrategia tiene sus objetivos, sus planes, sus años cumplir. Ahora, está también produciendo mucho lo de el horizonte 2050 con el net zero, es decir, el equilibrio entre, para que no haya más emisiones de CO2, sino que esté equilibrada la producción con lo que absorbe la propia el mundo. Bien, bueno, pues ya empiezan a decir, oiga, pero usted haga unos objetivos, no al 2050, que dice, oiga, el 2050, bueno, largo me lo fiáis, sino, oiga, el 2030, el 2027, es decir, más cerca para que sean creíbles, porque si no son creíbles, pues, pues, por lo pronto los inversores, pues, no creen que les preocupe esos temas, son tan importantes. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo, representando al IE, estoy en Spenceive, que es una asociación, es un foro de debate sobre la inversión sostenible. Y, entonces, es muy interesante y, claro, pues, compruebas que los gestoras, las gestoras y los bancos, pues, que a él le dan más importancia. Y invierten en función de que crean o no la narrativa, que muchas veces se abusa de ella, el greenwashing, etcétera, la narrativa respecto a sostenibilidad o sobre si la empresa es ética y tiene una buena gobernanza, compliance, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy necesario integrarlo y con precisión, fechas, objetivos, medibles y ver si te estás acercando y no, y no echar el problema para adelante con una patada al 2050 y que ya veremos qué pasa. Y ahora que comentas esto, estás también representando al IE en el Pacto Mundial. Sí, es muy interesante. En el 2000, en el año 2000, fue con Kofi Annan en Davos, fue cuando lo planteó a las empresas, fue la primera vez que Naciones Unidas, que habla siempre a los gobiernos, se dirigió a las empresas. Dijo, oiga, ayúdennos a estos problemas mundiales. Entonces, bueno, y sobre todo en los países que tienen débiles instituciones, legislación y tal. Y bueno, pues ha sido muy interesante, en España ha funcionado muy bien porque hay redes locales, la red española es la primera, creció muy bien, tuvo una serie de circunstancias favorables y es muy interesante porque no solo se trata de ayudar al IBEX, que tiene sus recursos, sino ayudar a la PYME. Y entonces, uno de los grandes esfuerzos del Comité Ejecutivo, de forma o parte, que estamos haciendo, es cómo ayudar a formar, cómo ayudar a que la PYME informe bien de lo que está haciendo y que además le tenga menos miedo que no lo consigue solo como un coste más o una burocracia más, sino algo importante para su estrategia y para su competitividad futura. ¿Y tú crees que la PYME se toma los temas de sostenibilidad, los temas de ética, compliance, de forma suficientemente seria? Ahora tenemos, por ejemplo, nueva regulación sobre información no financiera, que hacen más estrictos los requisitos que ya teníamos desde 2018 en España. Pero aquellas empresas que no necesariamente tienen que reportar, ¿se toman la sostenibilidad suficientemente en serio? ¿Particularmente las PYMEs que tienen menos recursos? Bien, la ley del 2018 empezó por más de 500 empleados, ahora ya es 250. Y entonces las de entre 250 y 500 empleados supongo que estarían ya preocupadas. Sobre todo porque además la ley española siempre ha obligado a verificar, que es en contra de otros países de la Unión Europea que no obligan a la verificación por un externo. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado? La PYME siempre, quizá por la idea de que la burocracia es negativa per se, que no es así, pero per se, pues entonces lo ve mal. Como siempre, depende de los sectores. Es decir, si tú estás en un sector que tiene mucho impacto ambiental, es que no solo te importa más o menos porque lo estás viendo, sino que probablemente si eres PYME seas proveedor de una grande. Y la grande no solo cumple ya, sino que mira hacia atrás y dice, a ver, tú PYME, ¿qué haces? Por lo tanto, y es una cosa que nos dicen de las PYMEs en el Pacto Mundial, como tienen que hacer un informe y nosotros les ayudamos una plataforma a aplicar el informe, lo que pasa es que el informe que hacen para el Pacto Mundial, luego se lo dan a la grande y dicen, mira lo que hago. Por lo cual están muy contentas. Pero en principio cuesta. Es decir, la idea de sostenibilidad se queda solo en medio ambiente, no en esa visión. Y el tema de la ética, pues bueno, pues la empresa en que el propietario o el director tiene sus valores, la PYME, como son tan pequeñitas, pues permea a todos y sabe que estas son las reglas del juego. Los que no tanto, bueno, pero yo creo que la sociedad está cambiando. Y ya la idea de que no solo hay que ser oportunistas, caiga el que caiga, sino cuidado, porque bueno, pues tienen unas implicaciones que a medio y largo plazo pueden ser negativas para la empresa. ¿Y cómo se puede medir el desempeño ético y de sostenibilidad? Bueno, bueno. Aquí volvemos a Naciones Unidas con, yo creo que los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos, en cierta medida ha ayudado, porque ha establecido también unos parámetros y la PYME puede decir, estoy en este sector, voy a poner un ejemplo un poco especial para que así sea, porque si no somos un poco genéricos. El agua. Hay uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la vida marítima. Claro, si tú vives en el mundo alrededor de la pesca, eso te importa. Y además, al principio solo veías el aspecto, como quien dice, de que bueno, hay que cumplir con las cuotas y tal, pero luego te das cuenta que tiene una implicación más amplia. Y además, que la sociedad, perdón, que la legislación como cambia, y mejor es casi mejor tú adelantarte a ella y tomar decisiones que no esperar a ver qué me regulan y me pilla mal o me pilla bien. Por lo tanto, yo creo que a priori lo miran un poco con uñas, hay que ser sinceros, la PYME, todo lo que sea, más cargas, pero sobre todo en algunos sectores se dan cuenta que es muy importante y lo aceptan bastante bien. Y sea en la PYME o sea en la gran empresa, ¿cómo piensas que la empresa puede ayudar a desarrollar esa conciencia ética en los individuos y en el colectivo en general? Bien, yo creo que formación es la palabra y como estamos aquí en un centro de formación, pues es el lugar adecuado para decirlo. Es que se conoce mal, es decir, hay una, es claro, los valores, sostenibilidad, ética, son difusos. Son difusos y por decir un tema de ética es curioso porque muchas veces para explicar algo, si está bien o si está mal, se utilizan los sentidos. Me suena mal, me huele mal, no lo veo bien, es decir, porque no sabes cómo conceptualizarlo, pero no sé, no me sienta bien eso que voy a hacer o que me dicen que haga. Entonces, esa dificultad que tiene, esa ambigüedad, pues hace difícil que avance, pero en la medida que, bueno, pues, sobre todo las empresas líderes, las grandes, están marcando a las PYMEs y las PYMEs están viendo, bueno, pues en la sociedad, hasta, si me apuras, en los hijos que van al colegio y le dicen no sé qué, pues bueno, pues va permeando. Pero, claro, pero hay, antes he dicho el tema sectorial, si tú eres un sector servicios que no echas humo, que no consumes demasiada agua, etcétera, etcétera, pues como te pilla más lejos. Pero el tema de la ética, en la medida que tú tienes un ambiente, una cultura de empresa que no es tóxica, que es otra palabra que se usa ahora, pues atrás es mejor y no se te van, porque uno de los grandes problemas es el coste que tiene la gente que se va de los puestos. Prueba de ello es, este verano pasado, que todo el mundo decía, es que faltan camareros, digo, pero no hay mucho paro. Entonces, claro, los bares dicen, no, no, es que camareros, que sirve a mí, porque luego la reputación del bar es que les traten bien o mal. Entonces, le da mucha importancia. ¿Y qué pasa? Que si está en el bar, que le trata mal, no le gusta cómo actúan y tal, se va a otro. Ahí la clave es cuando tienes libertad para elegir, que no pasa siempre. O sea, hay que ser honesto. Por lo tanto, formación y dejar que permee, desde tanto los hijos en el cole, como tus clientes, como tus grandes empresas, hacia ti, que esto, darte cuenta que es necesario en el mundo que vivimos actualmente. Y tú, como investigador a nivel internacional, ¿observas grandes diferencias respecto a la sensibilidad de las empresas y los empleados con respecto a la ética y a la sostenibilidad? Bien, sí, indudablemente, indudablemente. Porque además es que hay comportamientos que, debido a la cultura, incluso podemos, del país, son naturales. Por ejemplo, Japón. En Japón, la idea de que te roben es inadmisible. Y no es porque haya muchos policías o pocos policías. Es que lo tienen culturalmente. Además, es una sociedad muy homogénea, con poca inmigración. Entonces, pues culturalmente ellos no consideran. Dejas una bicicleta y va a estar siempre así. En otros países no es seguro. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es qué hacemos, cómo podemos mejorar. Voy a centrar un poco más. Es por no decir países que a lo mejor puedan considerar cuestión negativa. Pero, indudablemente, hay países en que la corrupción está aceptada culturalmente. Y ese es un problema muy gordo. En cambio, hay otros países que no. Y para evitar eso, primero está pospuesto la regulación. Pero, en la medida de las grandes empresas, hay un factor que es muy importante. Que es el inversor. Antes, el inversor solo miraba la rentabilidad y el riesgo. Actualmente dice, no, no, con las ESG, tanto famosas. Y entonces, va a invertir una empresa en un país y a lo mejor no invierte porque no lo ve sólido. Y entonces, la empresa se da cuenta de ello y hace un enorme esfuerzo por acercarse a los parámetros que hay en los países más desarrollados. Por lo tanto, es una situación difícil. La regulación es importante y que tiene que no solo regularse, sino también controlar. Pero, los inversores, yo creo, y la sociedad en general son los que van a empujar más a las empresas hacia esta senda en la cual la ética, el buen gobierno y la sostenibilidad son valores a partir de los cuales toman decisiones. Ese es el planteamiento. ¿Y crees que el término ética de los negocios es un oxímoron? Bien. En algunos entornos, sí. Sobre todo en algunos, por así decir, movimientos políticos. Pero, claramente, ya no. En coherencia con lo que estaba comentando antes, yo creo que se acepta más que para hacer negocios tienes que ser ético. Además, aquí hago una matización. ¿Y qué es ser ético? Bueno, pues, por ejemplo, el tema de la integridad. Es cumplir con tu palabra. Que eso es estupendo, porque incluso desde el punto de vista de eficiencia de mercado, si desconfías del otro, pues dices, sí, pero vamos a poner aquí una garantía, una cláusula más complicada. Y lo que estás haciendo es encareciendo la transacción. En cambio, si tienes confianza, si crees que su comportamiento es ético por una trayectoria, pues no haces un contrato de 20 páginas o de 100, viendo toda la casuística, que es infinita casi, sino que hay luego, bueno, pues pone que llegaremos a acuerdos. Entonces, por eso, ahí yo creo que ética y negocios es bueno que estén juntos. No es que, como quien dice el negocio, no debe mirar la ética solo ganar dinero, sino que en la sociedad actual están unidos. Y además, incluso, yo creo que formaría un nuevo concepto, el oxímoron famoso, que formaría un nuevo concepto en el cual, efectivamente, hay que hacer negocios. Pero hay algo que vale mucho, que es una reputación de confianza, una reputación basada en comportamientos éticos. Entonces, eso, que la empresa que no crea que vale eso, es importante. Yo creo que va a tener problemas en el mundo, por supuesto, depende del país, por supuesto, por el entorno actual español, KS es más exigente. Y la capacidad del consumidor final de revolverse o de decir, oye, esto no es inadmisible o inadmisible, o no comprar el producto, o no trabajar en esa empresa, pues es suficiente argumento como para creer que tienes que vivir con negocio, con ética, junto. Vamos a ir terminando ya, Joaquín, pero me gustaría, si tienes alguna recomendación para nuestra audiencia, que son compliance officers, sustainability officers, o gente de empresa en general, ¿qué pueden empezar a hacer mañana en esta línea, si todavía no hay que hacer? Bueno, pues, yo creo que si no lo han hecho, repasen el código ético si lleva mucho tiempo, porque, existo, la tecnología y las relaciones han cambiado, entonces hay que afinar. El código ético es algo vivo, no, ya lo tenemos en un cajón, sí, o lo tenemos puesto en una pared y que no lo lee nadie. Y al lado del código ético es ver si los valores de la empresa son coherentes, apoyan el código ético o tienen choques. Entonces, yo creo que eso haría como reflexión de principio de año, por llamar de alguna manera. Pero, para, en la empresa, como antes he comentado, la cultura se desarrolla con los éxitos y los fracasos. Y los éxitos, dice, esto es lo que hay que hacer siempre, fracasos hay que evitar. Entonces, hombre, en la cultura, pues los fracasos son muy duros, pero también hay que festejar los comportamientos, no solo ser el policía de los hechos malos, sino ser también el que premia comportamientos, el que trata de, incluso, de dialogar con mucha más gente para que perciba si verdaderamente eso está vivo o está en un cajón. Pues Joaquín, ha sido un placer compartir este momento contigo. Gracias por compartir tu experiencia y espero que nos volvamos a ver. Gracias a ti, Enrique. Pues aquí terminamos el episodio de hoy. Esperamos que lo hayas encontrado interesante y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!